Iglesias haitianas realizaron este domingo un acto para recaudar fondos para terminar la construcción de un canal que busca desviar agua del río Masacre, frontera natural entre este país y la República Dominicana, cuyo gobierno lo califica de ilegal y ha adoptado una serie de medidas en señal de protesta. La construcción del canal es una señal de que un nuevo Haití es posible, declaró el pastor Jean-Baptiste Jean-Claude, parte de la Organización de la Actividad, que también incluyó conferencias sobre este tema, que mantiene enfrentado a ambos países, que han denunciado el tema a la Organización de Estados Americanos, OEA. Frente a los problemas y diferencias entre nosotros, hemos sido capaces de encontrar algo que nos une años después de nuestra independencia en 1804, declaró el religioso en la actividad, que iba a estar acompañada de una manifestación que finalmente no se realizó. En Haití, sumido en una grave crisis prácticamente en todos órdenes, nadie está en contra de la construcción del canal, que es una idea positiva, añadió Jean-Claude. Ayer fue un día de actividad política importante, ayer proclamaron a Abel Martínez como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en un acto efectuado, fue un acto nacional, porque vi gente en las paradas de los pueblos. Entonces ya está de manera oficial proclamado como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán. Y ayer también, el Partido Cívico Renovador, de General Zorrilla, proclamó a Luis Abinader como candidato presidencial, en su Cuarta Asamblea Nacional Ordinaria. Y ahí, en el Club Mauricio Báez, fue proclamado Luis Abinader. También, el fin de semana lo proclamó la Unión Demócrata Cristiana, que dirige el gallo Luis Acosta Moreta. Mientras que también ayer, el Bloque Institucional Socialdemócrata proclamó al doctor Leónel Fernández como candidato presidencial. Lo hizo el BIS solo. Lo hizo el BIS solo. Ustedes saben que hay lo que se llama Alianza RD, que todavía no ha definido los lugares. Rescate RD. Rescate RD. Sí. Rescata RD. Van a rescatar el país ellos. No sé de qué, pero lo van a rescatar. Pero bien. Entonces, ese es otro tema que está pendiente. Pero, mientras tanto, ya José Francisco Peña Guavas, Peña Guavas, que ha sido un leonelista de los últimos 20 años, desde que el PLD llegó al poder, desde el 96, entonces se mantiene aliado a Leónel Fernández. Esos son los movimientos políticos más importantes, porque hay otro. Hay un paquete de impugnaciones. Ante el Tribunal Superior Electoral. Las encuestas, en el caso del municipio del Cercado, me informan que el señor Johnny Jiménez va a impugnar esa encuesta. Dice que de 400 y pico, 500, que debieron encuestar menos de 100 personas. Eso no es una muestra científica. Entonces, hay que irse preparando. Yo lo dije aquí, que las encuestas iban a generar disgusto. Encuestas que no se sabe qué porcentaje, qué empresa la hizo. Lo mismo hay en Santiago. Hay un lío en Santiago con Víctor. Y en algunos puntos del país hay problemas con las encuestas. Por eso la han estado publicando a cuesta gota. Que eso debieron hacerlo de un rampión, como dicen en el campo. O sea, de un tablazo, tampoco que ya ellos tenían hace dos meses. Las encuestas, los resultados. Entonces, cuesta gotas, en algunos lugares han generado disgusto, en el caso, pero no solamente en el PRM. La han ocasionado en la Fuerza del Pueblo con Greimer Méndez. Ahí apareció una comunicadora que mucha gente se pregunta realmente. O sea, uno cuestiona el trabajo político que ha venido realizando Greimer Méndez. Con el trabajo político que ha venido realizando la señorita Celine Méndez. O sea, honestamente... Celine Estoribio, ¿qué se llama entonces? Yo sé que se entienden. Que son mentes los dos. Ah, por si acaso, si estoy equivocada. Ella tiene origen san juanero. La gente se pregunta, pero... De a Tíle Méndez, el coronel a Tíle Méndez. Pero ellos son políticos y se entienden, es lo más que uno puede decir. Eso fue una chavacadería. Eso, honestamente, y mira que es mujer. Y siempre me encanta ver a mujeres en política. Pero la realidad es la realidad. Por eso estoy diciendo, la realidad es la realidad. Si tú no quieres una profesional y tú no puedes porque seas mujer, no. No, todo lo contrario. La gente cree que la mujer no da para algunas cosas. La mujer da para todo y algo más. No se trata de eso. Se trata de lo que tú profesionalmente lo dices con mucha altura. No es un problema de mujer. Yo nunca he visto a la mujer como diferente. La mujer se ha ganado su espacio y a la mujer hay que respetarla. A las mujeres, a las mujeres. Ahora, cuando las mujeres políticas... Nosotros hemos posicionado a muchas mujeres aquí que son importantes. Milagros, Ultimoso. Josefa Castillo. Jeanilda Vásquez. El que yo es que es Camilo. Janet Camilo. Janet Camilo. Alejandrina Germán. La actual... Karina Aristi. La actual vicepresidenta de la República. Son mujeres que se han dedicado por la política. Doña Amada Melo. La señora Raquel Peña. Raquel Peña. Son mujeres que se han metido en política y se han destacado. O sea, nadie le está regateando eso. Pero, en el caso de la fuerza del pueblo, es solución muy fea. Muy mal. Yo no estoy de acuerdo con la secuencia. Pero estoy de acuerdo con la secuencia. Para escoger candidatos, no. Pero, la ley es la ley. Yo debo respetar lo que dice la ley. No estoy de acuerdo. Me derrotó la ley, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta voto a voto. Así es que pierde. Tú no ves que hay una llave que perdió por ahí. No puede. Que no puede decir fraude. Es que la ventaja fue muy grande. Entonces, la gente le teme a los procesos. Y los partidos que se agarran de que la primera sale muy cara. Mire, yo vi cuatro vallas aquí en la capital ayer. Yo vi cuatro vallas. Ese hombre no puede ser regidor. Un regidor con cuatro vallas millonarias. Oye, un regidor que va a ganar 150 mil pesos. Que tenga esa gastadera de dinero. ¡Oh, oh! Entonces, hay una desproporción. Entonces, los partidos tienen que, a partir de este proceso, de esta experiencia, inscribirse nada más para primarias. Que gane el que tiene más votos. Porque en un partido donde a ti no te quieren ir en tu partido. En un partido donde se manipulan las encuestas. Es un partido que pierde... Es un movimiento que pierde credibilidad. Eso de Greimen, por ejemplo. Lucio muy feo. Y además los movimientos. Yo no voy a, quizá, adentrarme en los movimientos políticos. Pero, va a haber problema. Le voy a decir una cosa, ¿eh? El votante aprendió. Eso de estar esclavizado en un partido. Por eso la palabra tráfuga. Yo la dejo entre comillas. Porque no es verdad. Que en un partido que a mí me manipulan unos datos para perjudicarme. Yo me voy a quedar ahí. Digo, porque fulano va a decir que yo soy un tráfuga. No. El que se siente traicionado en un partido que se vaya. ¿Por qué tú tienes que aceptar lo malo? Cuando lo correcto es que si perdiste, bueno, ahí tú lo aceptes. Entonces. Eso de usted está esclavizado en un partido. Tú verás que hay candidatos de los que han perdido con trampas. Que no van a promover ni van a votar por los que lo derrotaron a ellos. Tú lo verás. Porque ahora, ahora sí que nos vamos a dar gusto. Porque ahora, el votante se siente el 16, el 18 de agosto. Y vota por el candidato que quiera a la alcaldía. No era como antes que te empaquetaban en una boleta que tú tenías que votar obligado. ¿Tú te acuerdas el diputado que estuvo aquí, que aspiraba a senador en Monte Plata por el Partido Revolucionario Moderno? Sí. Ese señor, a mí me escribió muchísima gente del PRM diciendo que a él el poder económico de una empresa, que me reservo el nombre pero todo el mundo sabe cuál es, se encargó de vencerlo. Claro que sí, porque le hizo un ruido extremadamente grande a una empresa que ha apoyado económicamente al gobierno. Entonces, ese señor se puso del lado del pueblo, de lo que querían las comunidades de esa demarcación, que no quería, que querían mantener su vida agrícola. Y que entienden que la incursión de esa empresa les iba a destruir lo poco que les quedaba. Entonces, hay muchas situaciones, muchas quejas que se... y vendrán más todavía. Es normal, siempre habrá quejas, pero me gusta que las quejas no sean por manipulación de datos. Otro también, y esto es para la otra parte, se consideraban que eran populares, no era nada. Hay gente que cree que viene a una entrevista, viene, ya ellos ganaron, eso no es así. Pero a mí me gustaría, Douglas, por favor, porque hizo un esfuerzo en buscar esos videos. Ahí, yo quisiera que se vean las imágenes de la proclamación del presidente de la República ayer por el Partido Cívico Renovador, que se vean las imágenes de la proclamación del señor Abel Martínez. Hasta llegó ahí con todo un acto bien enérgico, con... ¡Wow! Pero él estaba allá como que sí es el presidente de la República. Y eso está bien, porque tiene que transmitir ese entusiasmo. También la proclamación del ex presidente de la República, el señor Leónel Fernández, también por el partido... el BIS, que preside el señor José Francisco Peña Guava. Entonces, también vi por ahí al señor Carlos Peña, que yo dije, pero... Pero, pero, mi gente, la... Dí que corriendo, tú lo viste corriendo, la verdad es... Yo quiero, por favor... Y con un chaleco, dí que activarla. Pero, ahí están las imágenes, por favor, Douglas. La política se ha convertido en un teatro. Compláseme, compláseme. Mira, ahí está el señor. Estas imágenes que los amigos que nos venían los escuchan. Con un chaleco, activarla, miren eso. No, no, no. Están viendo ahora en pantalla el partido Generación de Servidores. Hay un plan para matar. Pero ni que estuviéramos en Ecuador, señor Carlos Peña, que hay que estar matando a todos los aspirantes a presidente de la República. Cuando una gente quiere trascender, ser líder es olvidado. No, 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 no. No tiene más. Mire, yo respeto mucho, ¿verdad? Su condición de cristiano evangélico y su posición firme. Pero me encantaría que él explicara, o sea, por qué razón, él ha decidido utilizar un chaleco antibalas para que su partido Generación de Servidores lo proclame como aspirante ya directo a presidente de la República. Sería interesante saber, o sea, si es que él siente que su vida está en peligro, si alguien lo ha amenazado. Ese acto fue realizado en el polideportivo del club de Sánchez La Fe y en este miles de miembros y simpatizantes lo proclamaron con consignas como la élite se va. Ha sido la consigna que han asumido en ese partido Generación de Servidores. Ni un uno por ciento. Irá con candidato propio, que es él, y otros más, que aspirarán a diputados, a regidores. Cero punto uno por ciento. Sucesivamente. También, por favor, Pérez, pongo el que tú quieras ahora, el que encuentre primero, para seguir aquí narrando. Bueno, esas imágenes que ven ahí son de la llegada del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, para ser juramentado, proclamado, como candidato oficial del partido BISCOL. ¿Cuál es el BISCOL? Es Bloque Institucional Social. Bueno, es lo que están los dirigentes de Leonel Fernández. Exacto, el BISCOL. Porque se entiende que debió ser el BISCOL nada más. Pero imagínate. Mira, el Burkert que no es el BISCOL. Si tú eres tan amable, y te lo voy a pedir el favor. Roberto Rosario, mira la directiva. La directiva de lo que debían estar fue. Te voy a preguntar. Lo directivo del BISCOL. No, 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 te voy a preguntar eso mismo. Que cuánta gente tiene el BISCOL. No, 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 nadie sabe. Ya que tú lo estás diciendo. No, 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 yo lo que te digo es, si un partido va a proclamar a otro. Además de José Franco, por favor. Esa es la mesa directiva, es la directiva del BISCOL. Y notes el sarcasmo con el cual hago mi pregunta. No, mira, mira. La gente del BISCOL. Esa es la directiva del BISCOL. Exacto. Mira Roberto Rosario, mira Burkert. El señor Burkert. Ella se cree en la película. Ahí está. Yo pensé que era la directiva del BISCOL. Ahí estuvo el, bueno. Mira Calderón, ahí, todos los dirigentes. Todos los dirigentes de la CUSA. Me habría gustado, verdad, ver que ese partido, ver su militancia. No, ver la comisión política sendada. Sí, porque justamente se supone que ellos eran los responsables. Ver la comisión política me hubiese gustado. Mira, ahí a José Fran de pie. Él sí, él, él, porque él es el presidente. ¿Pero dónde está la directiva del BISCOL? Por favor, una respuesta a esa pregunta que tenemos Johnny Vásquez y yo, si son tan amables, que cómo es posible que van a juramentar a una persona y no esté la directiva de ese partido. No, porque la mesa principal. Más que el señor José Francisco Peñaguaro. José Fran ha decidido elecciones y todo eso, y es verdad. Y él es muy duro en sus análisis. Pero yo pensaba que ahí iba a estar. Mira, ese es el señor Galecayos. ¿Cuánto? Ahí lo que está es la directiva de la Fuerza del Pueblo. Nada más José Fran Amantí. Bueno, y también entonces vi en un acto extremadamente lindo. Porque los políticos son mañones o que el caramba. Ese que está ahí también es muy lindo. Ese es el del presidente de la República, el Partido Cívico Renovador, el PCR, que preside el señor Zorrilla. Prepararon un acto muy lindo también. Ahí el presidente de la República dijo que cuando comienzan a comparar se dan cuenta que los demás lo han hecho peor. Algo así fue que dijo el señor Luis Rodolfo Abinader Corona. Y como ustedes comprenderán, también se convierte de paso en un acto proselitista porque justamente es la intención. Y recuerden que el presidente de la República ha decidido que solamente en los fines de semana estará trabajando para promover sus aspiraciones residenciales. No son legales. El señor Leónel Fernández anteriormente había dicho que, se me olvidó ese dato, él había dicho que este gobierno se ha olvidado de José Francisco Peña Gómez. Porque solamente aboga por los ricos. Y habló del dengue y habló de muchísimas otras cosas. Pero sobre todo vi que se esforzó mucho en recordar que este gobierno ha dejado de lado las ideologías del doctor José Francisco Peña Gómez en su eslogan, Primero la gente. Para Leónel Fernández, en este gobierno primero los ricos. Ahí ven la fila de la gente que acudió a ese acto, se puede decir, macío, del partido cívico renovador. Mira, y entonces ahí, y ahí, la militancia, por favor, Johnny, así como preguntamos en el partido de fuerza del pueblo, yo también veo ahí nada más la dirigencia del partido revolucionario moderno. Yo no veo ahí la militancia del partido cívico renovador. Poco se ve en el directivo. Entonces, por lo visto, esos partidos solamente tienen una persona, que son sus presidentes, porque ahí en la mesa, mira, veo a Wellington Arnold, veo a Raquel Peña, a quién más, déjame ver, si las imágenes se mueven, ya no puedo ver, pero solamente estoy viendo ahí militantes del partido revolucionario moderno. Entonces, la misma pregunta para ustedes, mis amores, del PRM, digo, en este caso del partido cívico renovador, ¿dónde está su dirigencia, su militancia, que no se sentaron ahí, en la mesa? Tú sabes, mira Paliza, mira a nuestro queridísimo Olivares, que yo le tengo un aprecio muy grande a Don Gere, yo lo respeto mucho. Me quiere mucho Olivares. Yo lo respeto muchísimo a él, ¿por qué? como persona, porque siento que es un señor muy decente, además muy inteligente, muy afable, y siempre que, cuando yo era reportera, no importaba la, venga, pase por aquí, mira, por favor, necesito un corte, dígame tal cosa, y él siempre, cuando era miembro del titular de la Junta, también siempre te recibía, los demás casi nunca hablan, y él siempre estaba dispuesto a recibir a la prensa, cuando tenía que, y más en la tarde, cuando tienen que completar sus reportajes, sí o sí, Douglas, Gustavo, que te mandan a buscar reacciones, y hay que traerlas en el nombre del padre. Pues ya saben, ahí está, ese no sé quién es. Es el gallo, Luis Acosta Moreta, el gallo. Pero Luis, qué diferente, y qué ropa que se pone, que yo no lo he identificado. No, no sé Luis Acosta Moreta. Un abrazo para don Luis también. Pues mira, entonces, ahí está, ¿qué no sé eso? Tú no conoces eso. El PAL, partido qué. Ah, sí, ese amigo de Douglas, ella es amiga de Douglas. Es verdad, amiga de Douglas. Ok, está bien, pero tú diles que sí Douglas, que no lo crees. Pero mi risa no es de burla. tú te ríes, no es amiga de Douglas. Del PAL, Partido Acción Liberal, me parece que se llama. Ok. Además, creo, creo que el partido, bueno, el partido reformista tiene una asamblea el 29 de este mes, domingo 29. Último día que tiene. Ellos ahí van a fijar su posición, el partido reformista, frente al proceso electoral. Una, ya puede quitar eso Douglas. Ah, no, no, aparte, me falta esta. Ahí están las imágenes del candidato ya oficial del partido de la liberación dominicana. Hay un momento que me gustaría que los amigos que nos ven y nos escuchan observen. Míralo ahí, mira, él es quien la, agarra la mano al señor Danilo Medina y él es quien la alza. O sea, el señor Abel Martínez está tan efusivo y reitero, qué bueno, qué bueno que manifieste ese entusiasmo, llega abrazando a todo el mundo, pero yo como que noté que es él quien, en el momento en que le toma la mano, él es que lea, pero se supone que es el presidente quien debe alzarle la mano al candidato, claro que sí, claro que sí, mi amor, claro que sí, mi querido Johnny. En la juramentación, sí. La juramentación la hizo Danilo, pero no, creo que no es así, tú estás equivocada. No, 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 Es que el candidato es él, levanta la mano a lo que él entiende que son los líderes que estamos haciendo. Bueno, pues para mí, esa es tu opinión y te la respeto, para mí entiendo que el presidente, el expresidente de la república y en su condición de presidente del partido de la liberación dominicana, debió alzarle la mano a él. Ahí se ve como si que es saludando a la ex vicepresidenta de la república, mira ahí, el ex vicepresidente, ya estaba juramentado, ya estaba juramentado. Martínez, destacó que en este gobierno se han deteriorado todos los servicios públicos y en ese punto no hay forma de que usted lo pueda objetar porque no es mentira la mayoría de los servicios públicos en esta gestión presidencial.